A punta de golpes y truenos, la vida lo enseñó a ser bueno Para más que en el pensar, más en el bienestar ajeno Sabe que debe amar al prójimo y siempre serle sincero Mi nombre es Andrés Gallego, en el medio musical me dicen MC Flaco Muchos conocen MC Flaco, pero pocos Andrés Y que aunque el rap nació allá, no le gusta el rap en inglés Soy un joven de 20 años de edad Mi rap trata como de dejar un mensaje Y dejar algo bueno al público Dejar algo bueno en el corazón de la persona que lo escuche Y que la persona diga El rap no es lo mismo que me han estereotipado toda la vida El rap es algo diferente Por eso me llena de alegría cuando escucho universitarios Hasta profesores, personas del común, entre comillas, que escuchan MC Flaco El amor por el rap en específico Nace más o menos 12 de mayo del año 2008 Que fue el primer día que tuve contacto con algo así fuerte en el medio musical Que fue como intentar improvisar Desde un punto más general Desde el pensamiento, música, fútbol y lo racional ¿Qué nos hace falta al hip hop latino? No, unión, todo se sabe Es más fiel a un papel que a la miel de una piel Y nunca habla de su rap ya que su rap habla por él La unión porque, a ver, pueden haber personas que sean muy buenos Pero simplemente hacen la música Se vuelven reconocidos y es entre ellos y ya Es entre él y esas personas y sus 3, 4 parceros y ya No quieren meter a nadie más y están ellos ahí Y por lo contrario, no solo están dispersos Sino que critican a todo el que está disperso de ellos Entonces siempre es como entre toda la cultura Como hacerse por bandos Que eso en realidad es lo que ha caracterizado al hip hop Entonces no se critica Las bandas, los crews, todo ese tipo de cosas Pero lo que sí se puede llegar a criticar Es por qué vos tienes que trabajar Criticar el trabajo de lo que están haciendo los demás Yo digamos en lo personal siempre trabajo independiente A pesar de que pertenezco a mi sello discográfico Esco Records y que tengo muchas personas Que aportan al proceso MC Flaco Esa es mi crew, mi equipo de trabajo Pero no por eso me niego a trabajar con otras personas Ni por eso me cierro y me encasillo en un estilo de rap Ni por eso mismo nunca critico a ninguna de las otras personas Que están haciendo rap Simplemente están trabajando Y si hacen algo diferente a mí Pues están trabajando a su manera No quiere decir que la diferencia sea algo malo Los sueños de MC Flaco pueden ser Por el momento Vivir de la música Pienso que si yo me estoy esforzando Si yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano Poder salir de trabajar 10 horas en mi trabajo Y salir e irme para un estudio de grabación A meterme 5 horas más de grabación Buscar pistas Tirarme días y días completos de lectura y de escritura Por qué no llegar a vivir y llegar a recoger todo ese esfuerzo que algún día sembré Entonces como primero vivir de esto Y vivir de una forma bien, de una forma digna Porque pienso que sea el sueño de casi todos los que pertenecemos a la industria Entre comillas 2016 2016 Si flaco muchos videos Porque en realidad Lo audiovisual es lo que las personas quieren Y con lo que se entretienen más por así decirlo Entonces como darles ese gustico Dos álbumes El primero que va a salir más o menos en enero Si Dios quiere Que se llama La primera luz del día Que viene con 16 canciones Y el segundo Ese ya está casi grabado totalmente Y el segundo Lo estoy empezando a escribir Y estoy empezando a conseguir pistas Fiaturings Y todo ese tipo de cosas Como para empezar a hacer la gestión del primero Sacar más o menos cuatro cancioncitas representativas Para hacerle video Y al segundo Ya simplemente como Esperar y grabarlo todo Y sacarlo más o menos en esta misma época Del año siguiente Para ya tener dos trabajos bien hechos Completos Con tema o sin tema Y pues su apuesto Lo mejor de él En rimas y versos Con calma Desgasta su alma y su piel Un saludo para todos Paz y respeto De parte del MC Flaco Un saludo para cada una de las personas Que apoyan el proceso de MC Flaco El progreso Y el proceso de cada una de las personas Que está haciendo rap Que está trabajando por esto Por la unión Un saludo a mis panas de Esco Records A Crisca desde Bogotá A Mike de Hip Hop Colombia Paz y respeto gente El rap no se resume en lo que todos creen Yo Dice Dice No, no, no No la voy con el editor Que redacta en primera plana Muere rapero de la comuna 13 Se ha baleado y con marihuana Coloca en rapero en vez de decir Muere persona mala Porque jamás había rapeado Pero llevaba una gorra plana Deja el drama Vecina por su ventana Marihuanero no es el rapero Marihuanero es aquel que fuma marihuana Bastante simple El anagrama Pana que te explico Aplico de lo que predico Y no voy con su estereotipo De esos Que cualquier polvo blanco Que ven lo inhalan De esos Con miradas malas Que hablan de calles y balas No necesito vestir ancho Menos vivir en un rancho Cuando rapeo te golpeo Como Tyson con sus ranchos Siete años cultivando mi talento Para que otros vengan a decir Que estudio y de gesto de pasatiempo Los pocos que me conocen Saben que no soy perfecto Pero que sin ser estudiado Es bastante extenso mi intelecto Soy de los pocos hombres Que a mi edad no vive con cargas Ni con caras largas Ni con almas amargas Tú te encargas de decir Que el rap es para vagos Pero soy feliz porque hago Lo que amo y amo lo que hago No sufro largos horarios De su subordinación Y rezo tres años completos Pa' obtener su contratación Y me lamento diariamente Hasta ver su consignación Yo preferí la decisión De serle fiel a mi corazón Mis bolsillos están vacíos Pero mi cabeza piensa Que no es el dinero Es una conciencia limpia Mi recompensa Concepto erróneo afirmar Que por eso estoy loco No voy a renunciar a mis sueños Para cumplírselos a otros Dicen que el rap no da dinero Y que la música va peor La cuestión es que yo trabajo Para algún día ser el mejor Para eso Dios me trajo al mundo Pues esta es mi profesión Jamás he sido del montón Porque rimo por vocación Sé que el rap no da dinero Aunque este sea un mal necesario Porque con Dios, familia y amigos Ya soy millonario Aprendí desde hace años Hacer esto por amor No por llenar una vitrinita Con ovarios Así respetos gente Hip Hop Colombia MC Flaco Esco Records Bueno gente Nosotros somos una familia ¿Cierto? Ustedes son mi familia Esto no fue para mi padre Solo madre Mi familia real Son ustedes Los que siempre Con un aplauso Con un saludo Con un puño ¡Uy! 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 ¡Uy!